En la década de los 90 uno de los actores más famosos y queridos por las jóvenes de entonces sin duda era Héctor Soberón, quien protagonizó algunas de las producciones de Televisa más famosas. De acuerdo a la opinión, Héctor Soberón participó en éxitos como María la del Barrio y Mi Pequeña Traviesa, entre otras. Pero fueron las polémicas con su ex Michelle Biez que terminó por alejarse de la pantalla chica y ahora tiene un empleo que nada tiene que ver con los foros. Actualmente Héctor Soberón de 54 años trabaja como salvavidas en el Parque Acuático, Volcano Bay de Orlando, Florida, ¿será karma? Irina Bea E.V.A.C.O.Q.U.E.T.A. Bea con este guapo actor mientras salía con Gabriel Sotoel Mexicano aseguró que ha dejado a un lado el ego y ha tomado con empeño su nuevo rol profesional. Por falta de oportunidades y los gastos en EU intentó manejar Uber, pero su experiencia fue poco agradable y lo dejó, estoy orgulloso de tomarme este tiempo para regresar algo de lo que la gente me ha dado y estoy completamente agradecido por esta oportunidad de aprender algo nuevo en mi vida dejando atrás los egos y muchas banalidades que nos pueden impedir para disfrutar la vida. Saludos buen día bye, escribió en su cuenta de Instagram. Cabe señalar que a Héctor Soberón lo ha perseguido la sombra de su problema con Michelle Bieth quien lo acusa de haber filtrado un video sexual de cuando eran pareja, él lo niega y ha amenazado con entablar una demanda por daños y perjuicios y la actriz sigue difundiendo esa versión en medios de comunicación con acento agudo n.auc. ¡Suscríbete al canal!